El Centenario Nightland de Charlotte presenta Viernes 8 de Abril, tremendo agarrón norteño contra Huasteco Desde Río Verde llega, la plebada Potosina Llegaron hasta mi rancho vendiendo quesos los menoritas Plebada Potosina Me robaste el pensamiento Bronco Huasteco Eres pecado, y condena Bronco Huasteco Viernes 8 de Abril, la plebada Potosina Un día voy a tener dinero, para que... Bronco Huasteco A toda la gente carnavalera de México y la Unión Americana, compadre Mujeres entran gratis hasta las 10 de la noche 5920 North Train Street de Charlotte, Norte Carolina El Centenario Nightland